Cada 5 años toca rendir homenaje a Erizoa Full. ¿Cómo fueron los anteriores? ¿Qué tal amigos de Youtube? Soy Sonic512 y en esta ocasión haremos un repaso de los aniversarios de Sonic. Antes que nada, quiero decir que la intro, el logo, el banner, etc. no cambiaran hasta ser anunciado el nuevo juego de Sonic. Bueno sin más que decir comentemos. SEGA ha tomado ya por costumbre celebrar cada 23 de junio el cumpleaños de Erizoa de una forma u otra, pero cada 5 años se hace algo especial, algo que generalmente suele ir acompañado de uno o varios juegos para celebrarlo. En la semana del 25 aniversario volvemos la vista atrás para ver cómo fueron los anteriores. ¿Fueron siempre alegres celebraciones? Veamos. Los primeros 5 años de vida de Sonic se cumplían en 1996, por aquel entonces SEGA no celebraba la fecha de manera especial, pero tal y como sucedieron las cosas, casi mejor que no lo hiciese. Aquel año se cancelaron, no uno, sino dos títulos del Erizoa. Por un lado el Sonic 3an descartó el juego sin nombre que estaba haciendo para el lanzamiento de esta consola, del que lo único que quedó fueron sus fases de bonus, reutilizadas en la versión de Saturn de Sonic 3D. Ese mismo año iba a pasar a mejor vida también Sonic Extreme, el proyecto americano que se convirtió en un infierno hasta que finalmente fue cancelado. Y lo peor es que estos dos juegos no iban a ser los únicos, pues ese mismo año llegaba también a los arcades Sonic The Fighters, título que debía convertirse para Saturn tal y como la propia SEGA anunció. Pero una vez más el Erizo no quiso pisar la consola planetaria de SEGA, por lo que ni eso tuvimos. ¿Y qué tuvimos entonces? Pues lo que Traveller Stiles fue capaz de realizar en condiciones no muy favorables. La versión de Mega Drive de Sonic 3D fue toda una sorpresa, pues su apartado técnico y su originalidad se ganaron el aplauso de la crítica. Quizá fue a los propios fans del Erizoa los que no les terminó de convencer un cambio tan grande en la jugabilidad, pero de no ser por Sonic 3D, no habríamos tenido casi nada que llevarnos a la boca aquel aniversario. Ante tanta cancelación de juegos de Sonic para Saturn, SEGA le pidió a Traveller Stiles que obrase un milagro y portease el juego a Saturn en tiempo récord, a fin de tener al menos un título del Erizoa en las tiendas de cara a esas importantes navidades. Por eso las fases de bonus del Sonic The Ange terminaron en el juego, pues ellos mismos trataron de ayudar en lo posible ante semejante crisis. Traveller Stiles obró el milagro y el juego llegó a tiempo a las tiendas, aunque sin ser precisamente el Sonic que Saturn merecía. Y menos merecido aún para aquel primer quinto aniversario. La cuenta se cerró con Sonic Blast, el último juego de Sonic para Game Gear. Otro prodigio técnico que empleaba gráficos pre-renderizados, pero que sin embargo no terminó de convencer a más de un fan. Las acusaciones de algunos a SEGA de falta de originalidad en los juegos de Sonic anteriores, la nueva generación, las cancelaciones Saturninas, y la moda de los gráficos pre-renderizados. Hicieron de este un aniversario no muy a la altura de lo que cabría esperar, sin embargo se logró salvar el día de forma medianamente aceptable teniendo en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Aquel aniversario plagado de problemas, sería además la antesala de la época más oscura y complicada que ha vivido Sonic, llegando a estar al borde de la extinción. Tanto que se habla en la actualidad de erizos muertos, a pesar de que por fortuna Sonic no ha vuelto a estar tan al borde del abismo como en aquel entonces. Menos mal que Sonic Adventure llegó para salvar el día, y en su siguiente aniversario las cosas iban a ser mucho mejores. Bueno, quizá no. En 2001 se cumplían 10 años del lanzamiento del primer juego de Sonic, y esta fue la primera vez que SEGA decidió celebrarlo como es debido, con su logo del décimo aniversario y todo. Para esta fecha tan señalada íbamos a recibir una auténtica joya a la altura de tal celebración, el inolvidable Sonic Adventure 2. Este juego fue lanzado el mismo día del aniversario, y en él se había incluido una versión en 3D del primer acto de Greenwich como homenaje al primer Sonic. SEGA además estuvo haciendo celebraciones por todo el mundo, y Yujinaka viajó por todas partes para presentar este gran juego como era debido. Sin embargo no todo iba a ser alegría, y es que por aquel entonces ya se había anunciado la muerte prematura de Dreamcast, y el abandono por parte de SEGA de la fabricación de consolas. El futuro incierto, y este aire general de tristeza, empañaron las celebraciones por el décimo aniversario y le amargaron una vez más la fiesta al erizo. Sonic Heroes Por suerte esta vez el aniversario no iba a ser el preludio de una época oscura, sino más bien lo contrario. Y es que Sonic logró adaptarse realmente bien a las consolas de Nintendo, ofreciendo bastantes títulos de muy alta calidad que vendieron bastante bien. Incluso su posterior apertura a otros sistemas se había hecho de forma exitosa, con la llegada del aclamado Sonic Heroes. Pero una vez más iban a aparecer las opiniones de la gente para sembrar el caos, con aquella encuesta entre usuarios que propició el desarrollo del muy criticado Shadow de Egeok. ¿Qué pasaría en el siguiente aniversario? Con un Yuji Naka dispuesto a poner fin a las críticas del año anterior para evitar volver a la dinámica de quejas de otros tiempos, el Sonic Team se puso a trabajar en un juego que por fin le diese un aniversario tranquilo al erizo. Concretamente su 15 aniversario. Con lo que Naka no contaba, o quizás sí, quién sabe, eran las absurdas políticas con las que SEGA América iba a tratar a sus desarrollos de la época. Políticas que darían más prioridad a cumplir contratos de exclusividad y plazos de entrega, que a la calidad de los propios juegos. Viendo que su sueño de devolver a Sonic al lugar que merecía se estaba convirtiendo en pesadilla, Naka abandonó SEGA dejando a huérfano al erizo en pleno 15 cumpleaños. Como semejante situación, Sonic the Egeo, más conocido como Sonic 2006, llegó a las tiendas a medio terminar. Aquel enorme proyecto había sufrido importantes recortes, y para colmo iba a llegar a las tiendas a medio pulir, con multitud de problemas y fallos. Y así una vez más se le volvía a atragantar el pastel de cumpleaños al erizo. Pero aquel, Anus Ribilis, no iba a terminar con aquello, para rendir homenaje al primer juego de Sonic, se decidió portearlo a Game Boy Advance supliendo de paso la falta de Sonic 2006 en las consolas de Nintendo. Pero las políticas de SEGA América de aquel entonces volvieron a hacer de las suyas, y lo que llegó a las tiendas fue una monstruosidad injugable que más que un homenaje al original, era un completo insulto. Tanto que ni siquiera pasó los controles de calidad de SEGA Japón y SEGA Europa, quedándose tirado en el nuevo continente. ¿Es que acaso Sonic no podía tener un solo aniversario tranquilo? ¿Todos iban a tener problemas de uno u otro tipo? Quizá este repaso a la historia de los aniversarios especiales esté siendo más deprimente de lo deseado, y no genere muchas esperanzas para este 25 aniversario. ¿Pero fueron todos tan mal? A ver que tal le fue en su 20 aniversario, quizá eso nos anime un poco. El 23 de junio de 2011 no era una fecha cualquiera, era nada menos que el 20 aniversario de Lerizó. Dos décadas de vida entre nosotros, y la esperanza de poder tener por fin un aniversario sin sobresaltos. Un pequeño desliz de SEGA, unido a cierta web dedicada a Sonic, filtró lo que se preparaba para aquel aniversario, pero sonaba como algo demasiado bueno para ser verdad. ¿Un Sonic que a la vez era en 2D y en 3D? Eso sonaba muy bien, demasiado. ¿Serían verdad aquellas filtraciones? Pues sí, lo fueron. Pocos los creyeron, pero la confirmación llegaba en forma de gran juego para aquel 20 aniversario. De este modo Sonic Generations se convirtió en una estupenda manera de celebrar aquellas dos décadas, un homenaje a la historia de Sonic donde se darían cita lo clásico y lo moderno. La gran calidad del juego se ganó a la crítica y gran parte de los usuarios, aunque incomprensiblemente después no le iba a ir tan bien en ventas como habría sido deseable. En cualquier caso por fin tuvimos un aniversario tranquilo, que además llegó aderezado por una increíble versión de Sonic CD creada por Taxman, abriendo así una nueva puerta a la colaboración entre SEGA y los fans de Lerizo. De este modo se iniciaba un periodo esperanzador, que auguraba una época tranquila de grandes cosas hasta el siguiente aniversario. ¿O no? Por desgracia no. En los últimos años han vuelto las críticas a Lerizo, especialmente por la incomprensión de parte del público hacia el fenómeno Sonic Boom. Todo esto le ha vuelto a traer problemas a SEGA y a Sonic, y ha aumentado considerablemente las expectativas y el hype por saber qué será lo que tendremos este 25 aniversario. Ya falta poco para saberlo, y la cosa promete. ¿Será un aniversario en condiciones como el de hace 5 años? ¿O volveremos a tener uno movidito como los anteriores? Eso solo el tiempo lo dirá. Antes de terminar, les recuerdo a todos que también es el aniversario de Sonic Paradiso, pues llevan acompañando a Lerizo desde aquel, Anus Horribilis, de 2006. Al menos parece que no todo fue malo aquel año, ¿no? Esperemos tener un aniversario sin sustos y lleno de alegrías, tanto el 25 de Lerizo, tanto el décimo de Sonic Paradiso. Ya solo queda desearle a Sonic un muy feliz cumpleaños, y que cumpla muchos más. Y a ser posible sin más sobresaltos. Bueno amigos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más, seguirme en mis redes sociales y agregarme a este an, nos vemos en otra. Bye.